Vamos, señora González, yo sé que usted convivió mucho tiempo con Pedro Infante, muy de cerca. Yo te voy a hablar de Pedro Infante como ser humano. Tengo una anécdota maravillosa para mí. A mí se me contrató, don Fernando de Fuentes me contrató para hacer dos películas. Una canción de cuna y la otra fue Los Hijos de María Morales, al lado de Pedro Infante. Se me llamó a la oficina para que fuera yo a hablar con ellos. Yo creí que me iban a entregar el ingreto, todo maravilloso. Llego a hablar con don Fernando de Fuentes y me recibe con esta noticia. Dice, Carmelita, desgraciadamente no vas a poder hacer la película porque Pedro quiere que vaya a Irma Dorantes en esta película. Como comprenderás, nada más hay un papel estelar, la protagonista. El otro es muy chiquito, no puedes hacerla. Dice, pero sin embargo, yo a cambio de que no hagas tú la película, yo ofrezco hacer tres películas más. Dice, ¿qué te parece? No pude hablar, me solté llorando. Le digo, mire señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante. Si no la puedo hacer, usted no tiene ningún compromiso conmigo. No le firmo para tres películas más. Yo quería trabajar al lado del señor Infante. Y salí con mi madre, las dos llorando y todo. Después me enteré de que Pedro estaba en la otra oficina. Cuando habló con don Fernando, le dijo, ¿qué reacción tuvo esta niña? Dice, pues nada, se soltó llorando y no quiso firmar para las otras tres películas, ya que no puede trabajar contigo. Y se soltó llorando. Dice, ¿cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? Dice, no, 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 Fernando, que escriban el otro personaje, que lo hagan estelar para que esta muchacha vaya. Dice que ese era Pedro Infante Humano. Era un hombre maravilloso, sumamente profesional. Mira, él llegaba a hacer una película y se sabía el texto completo. Pero no nada más de él, sino de todos los que interveníamos en dicha película. Practicaba continuamente. Yo lo vi en ese año. Me tocó verlo ensayar cuando iba a hacer este pisoc con su burrito, vestido de indito ahí caminando, diariamente, diariamente. Cuando iba a hacer escuela de rateros, con el canasto de pan, en su bicicleta, y andaba por toda la casa, ensayé y ensayé, ensayé. ¿A él le gustaba volar? Volaba. Volaba continuamente. Tú sabes que en su casa tenía un avión para practicar sus vuelos nocturnos. ¿Entonces era muy buen piloto? Claro que sí, mi reina. Aunque, bueno, tuvo varios accidentes, pero obviamente sobrevivió. ¿Y no cree usted que pueda haber sobrevivido al accidente de Mérida? Ojalá. Oye, te veo preocupado. ¿Es por tu libro o es por esa muerte?